¡Venga! ¡Lasas manos! ¡Vale! ¡Mano izquierdo a vosotros! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Echaros un poco más para atrás que os coméis la cámara. Vale, ¿váis a hacer algo diferente? Sí, vamos a intentar. Si queréis hacer la de las balanes, fíjate por esto para que veas. Primero, hacerlo. ¿Váis a hacer algo diferente? No. Vale. Eh...